Música 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 Sigue la luna, sigue la luna, cuando aquí no verás como va a estar Sigue la luna, sigue la luna, y cuando verás como va a estar Sigue la luna, sigue la luna, y cuando verás como va a estar Sigue la luna, sigue la luna, y cuando verás como va a estar Música ¡Uyá! 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 ¡Muy bien! ¡Vamos de práctica bien! ¡Dame ritmo! 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 ¡Uyá! 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 ¡Nuncia! ¡Sigue la luna!